Lo que para ellos era solo una travesura y un fuego de niños para Schneider se convirtió en una de las experiencias más dolorosas de su vida, cuando evitó que sus hermanos más pequeños se quemaran con una vela que manipulaban en la estufa de su vivienda quemándose gran parte de su brazo. Cuando yo me percaté de que él estaba quemando la vela, preferí quitarle el recipiente que estaba súper caliente y hirviendo en el momento y al querer botarlo de pronto al patio o algo, ellos dos estaban a un lado mío, venían encima mío, llevé el bulto, preferí tirármelo al brazo y darles la espalda a ellos para cubrirle y que no se quemaran. Él quiso exponer su caso para dar un mensaje a todos los padres de familia, para que estén más pendientes de sus hijos y más en esta temporada donde se manipula pólvora y otra clase de elementos. Sinceramente el único mensaje que yo puedo dar ahora es tener un poquito más de precaución, más de cuidado y no dejar tan descuidado a nuestros hijos. Estamos en una fecha donde todos como familia queremos pasarla bien, estar alegres, estar felices y pues de mi parte le digo a muchos padres, hermanos, mayores, que no descuiden a sus familiares, primos, ya sean primos, hermanos, ya sea vecinos, porque esto yo no se lo deseo a nadie, simplemente es más que todo para que tengan mucho cuidado. Aunque fue un dolor muy fuerte, se siente bien porque pudo salvar a sus pequeños hermanos y evitar que estos se quemaran.